Sobre un trozo de foamy de cualquier color vamos a dibujar la silueta de nuestro cuerno La recortamos y le damos forma, yo la hice más pequeña porque se me hizo un poco grande Ya que tengamos la forma que queremos vamos a calcar sobre el trozo de foamy Hacemos la cantidad que creamos necesaria para los dos pares, osea tres cuernos, porque ya tenemos uno Y lo vamos a recortar Una vez teniendo los pares los vamos a pegar con pegamento, esto no va a hacer que se queden muy fijos Pero nos va a servir para que no se muevan al momento de pegarlos bien Utilizando una grapadora vamos a grapar toda la orilla de los cuernos, vamos a dejar solo la base para ahí poder meter el relleno Checa obviamente que no se vaya a abrir, la palo cuantas veces sea necesario Lo rellenamos con pequeños trozos de algodón Utilizamos un lápiz para que queden muy rellenos y el algodón pueda entrar hasta el fondo Si se te rompe pues simplemente vuelvelo a agrapar Si se te rompe pues simplemente vuelvelo a agrapar Tomamos algo de hilo grueso, no importa el color porque todo esto se va a cubrir, el punto es que se vea grueso Y hacemos un nudo alrededor de nuestro cuerno que quede bien apretado Después lo vamos a enrollar sobre el cuerno, esto va a servir para que el momento de ponerle la capa de pegamento se vea con textura Lo cerramos con un nudo y lo reposamos con un trozo de cinta Bueno como en Art Attack nos enseñó utilizamos agua y pegamento blanco, utiliza más pegamento que agua Revuelve bien el pegamento del agua hasta que no quede ningún grumo Ahora con el pegamento blanco y con papel higiénico vamos a pegarlo sobre el cuerno Vamos a cubrir todo el cuerno incluyendo la base que tiene los trozos de algodón Y vamos a hacer varias capas de este proceso hasta que quede bien reforzado Una vez que ya hemos terminado de colocar todo el papel Vamos a hacer un pequeño agujero en donde tenemos puesto el algodón para que cuando seque podamos sacarlo Una vez que esté totalmente seco y duro como piedra, con ayuda de unas tijeras o unas pinzas vamos a sacar las bolitas de algodón que habíamos dejado adentro Ahora es momento de pintarlo y para ello utilizaremos estos tres tonos de colores, blanco, amarillo, mostaza y café Hacemos la mezcla para hacer el tono de la base y con un poco de agua vamos a pintar Que esté totalmente pintado y que parezca excremento Vamos a utilizar la mezcla que ya habíamos hecho y le vamos a poner un poco de pintura blanca para hacer la parte de arriba del cuerno De igual manera para hacer las sombras vamos a utilizar la mezcla con un poco de café revuelto y agua Agregamos algunos detalles con agua y con la pintura café Y una vez que esté seco vamos a cubrirlos por completo de pegamento blanco Lo dejamos secar toda la noche al igual que cuando le pusimos el papel higiénico para que quede totalmente duro Y ahora solo lo vamos a pegar a nuestra diadema pero yo lo voy a pegar a los costados para que parezcan cuernos de toro Yo utilicé silicón en frío pero se tardo mucho en pegar así que te recomiendo que si tienes silicón caliente o algún otro pegamento más fuerte lo utilices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!